Las categorías Sub-11, 13 y 15 de la academia que tiene el Deportivo Zapriza en Pérez Celedón y que entrenan en la cancha de Barrio Lourdes, se encuentra disputando una cuadrangular en Colombia. Una experiencia para estos jóvenes en su crecimiento dentro del fútbol y mostrando el talento que tiene nuestro cantón. Es una experiencia increíble para ellos, nosotros como cuerpo técnico, es una experiencia más a nivel internacional, y para los chicos la vivencia en lo que es ir fuera del país, que muchos equipos desearían estar acá. Enfrentar este tipo de experiencias es vista como de alta importancia. Es muy importante para estos chicos en su formación más que todo, porque no es fácil tener la facilidad de compartir con equipos internacionales, en este caso como la Academia Zapriza de Costa Rica. Creo que es un orgullo y un honor para las escuelas en Redula participar en este torneo y compartir un encuentro futbolístico con estos chicos. La idea es que estos jóvenes aprovechen al máximo la oportunidad. Sí, es una cuadrangular entre nosotros, como equipo invitado de Costa Rica y tres equipos más de acá. La invitación nos la hicieron y vinimos a disfrutar. Aparentemente el equipo con más puntos quedaba en primer lugar. Talento que con la camisa morada representa a nuestro cantón en el extranjero. Gracias.